A principios de invierno, se murmuraba sobre la posibilidad de que los piratas de Pitchburg pudieran cambiar al jardinero Starling Marte. Al final, los rumores mermaron, pero ahora fuentes le han indicado al corresponsal de MLB Network, John Heyman, que las conversaciones con respecto al dominicano se han intensificado y que los Mets y los padres estarían involucrados. Desde hace tiempo, los Mets han lucido como un destino lógico para Marte de 31 años y quien viene de su segunda campaña de 20 cuadrangulares y 20 bases robadas y posee la habilidad ofensiva y defensiva de que Nueva York ha carecido en el jardín central. Marte está bajo contrato contractual hasta que termine la temporada 2021 y devengará 11 millones de dólares este año. Los piratas han remodelado sus jardineros con la edición de Tommy Pham y Tren Grishman, pero Marte representaría una mejora sobre lo que ha aportado hasta ahora el jardinero central de San Diego. El también dominicano Manuel Margot. San Diego Margot. San Diego Margot. Gracias por ver el video.